¿Qué es la flexibilidad? ¿Tiene beneficios trabajarla? ¿Cómo puedo aumentar mi flexibilidad? ¿Disminuye el riesgo de sufrir lesiones? ¿Aumenta el rendimiento? ¿Es bueno estirar antes, durante o después de hacer ejercicio? ¿Y si es bueno, cómo tengo que hacerlo? Si quieres saber la respuesta a todas estas preguntas, quédate y vamos a ello. Empezamos, directos a granos, sin rodeos. ¿Qué es la flexibilidad? Pues la flexibilidad es la capacidad que tiene un tejido de elongarse, de alargarse, sin romperse. Por lo tanto, distintos tejidos, distintos músculos, distintas articulaciones, poseerán distintos niveles de extensibilidad. Poseerán distintos rangos de movimiento. Podemos tener unas piernas muy flexibles y unos hombros muy poco flexibles. Además, la flexibilidad es una capacidad regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de ir aumentando o mejorando conforme nos hacemos más mayores, lo que hace es que va disminuyendo. Y sobre todo, si no la trabajamos. El sedentarismo es, probablemente, el factor que mayor impacto tiene sobre nuestra flexibilidad. Y es que, aunque parezca una tontería, necesitamos ser flexibles. La flexibilidad está presente en la mayor parte de las acciones que realizamos a lo largo del día. Desde coger algo del suelo, atarnos los cordones, coger algo de una estantería, levantarnos de la cama, sentarnos en la taza del váter... Si no mantenemos unos mínimos, vamos a perder bastante calidad de vida. Pero claro, siendo jóvenes, es bastante complicado preocuparte por esto, ya que estas limitaciones no son tan notables. Pero si lo dejamos pasar y nunca trabajamos la flexibilidad, llegará un momento que, con cierta edad, no podamos hacer una acción que antes realizábamos habitualmente. Pero la cosa no queda ahí. Aumentar nuestra flexibilidad no solo nos va a proporcionar beneficios a largo plazo, sino que puede también reducir la posibilidad de sufrir dolores de espalda, además de aumentar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones. Cuando acompañamos a mi amigo en su primer día de gimnasio y vimos los errores técnicos más comunes que suelen cometerse, además de contaros la rutina al detalle, que por cierto, si no la habéis visto, os la dejaré por aquí, vimos que la principal limitación para ejecutar bien el gesto técnico era la falta de flexibilidad. Por ello, en gran parte de la población, un aumento de la flexibilidad estará relacionado con una mejora técnica, mejorando así el rendimiento y ayudando a prevenir lesiones. Y es que, aunque no hay evidencia directa que relacione el estirar con prevenir lesiones, el hecho de realizar una mejor ejecución técnica ya va a contribuir a esto. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, ¿cómo podemos aumentar nuestra flexibilidad? Pues muy simple, a través del movimiento, y más en concreto, realizando ejercicios o actividades que provoquen la elongación de los tejidos. Para hacer esto tenemos varios métodos. Por un lado estarían los estiramientos estáticos y por otro los estiramientos dinámicos. Un estiramiento estático se trata de una elongación del músculo hasta sentir cierta tirantez, evitando el dolor y manteniendo esta posición durante un tiempo determinado, generalmente entre 30 y 45 segundos. Por el contrario, en un estiramiento dinámico, elongaremos el músculo de manera controlada y suave, pero en vez de mantener esa posición durante 30 segundos, lo que haremos será hacer un número determinado de repeticiones, que puede ir desde las 12 hasta las 30 en función del tejido que estemos estirando. Dentro de estos dos métodos, aunque también existen otros como la facilitación neuromuscular proteoceptiva, podemos diferenciar entre activos y pasivos. Los activos son aquellos en los que el sujeto realiza una contracción muscular voluntaria y los pasivos son aquellos en los que nos relajamos y una fuerza externa, persona u objeto nos ayuda a estirar. Y de ahí nacen multitud de tipos de estiramientos. Están los estiramientos pasivos relajados, los pasivos forzados, los activos libres y los activos resistidos. Pudiendo ser todos ellos dinámicos si se hacen a X repeticiones o estáticos si se mantiene la posición. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es el mejor método? Pues como siempre, no habrá un mejor método. Todo dependerá del momento, si es antes o después del entrenamiento, de la persona y del objetivo. Si queremos aumentar nuestra flexibilidad, lo más óptimo parecen ser los estiramientos estáticos. Aunque estos no deberán realizarse ni antes ni después de una sesión de entrenamiento intensa. Por lo tanto, los incluiremos o en una sesión aparte o en un día en el que el trabajo haya sido mínimo. Además, antes de realizar este trabajo específico para aumentar nuestra flexibilidad, antes de realizar estos estiramientos estáticos, es recomendable que calentemos un poco. Con realizar alguna actividad cardiovascular para aumentar nuestra temperatura corporal, será suficiente. Ahora bien, pasamos a la pregunta clave. ¿Es bueno estirar antes, durante o después de entrenar? Y si es bueno, ¿cómo tengo que hacerlo? Bien, si observamos los efectos que tienen los estiramientos estáticos antes de entrenar, podemos observar una disminución del pico máximo de fuerza, pudiendo afectar a nuestro rendimiento. Hecho que no pasa con los estiramientos dinámicos. Además, muchos expertos afirman que realizar estiramientos estáticos antes de hacer ejercicio, puede ser peligroso debido a ese contraste de estímulos. En cuanto a los estiramientos durante el entrenamiento, no les veo nada de sentido. Tú ya estás trabajando tus músculos, se están fatigando, si añades un esfuerzo extra puede aumentar el estrés y por tanto, que se rompan. Y por último, al finalizar el entrenamiento, ¿estiramos? ¿no estiramos? Aquí todavía no queda muy claro qué es lo más recomendable. Hay mucha gente que estira porque dice que le ayuda a relajarse, porque devuelve a los músculos a su estado normal y por tanto reduce los dolores musculares. Aunque yo, personalmente, no soy nada partidario de estirar después de entrenar. Prefiero hacerlo pasadas unas horas, pues por ejemplo, si he entrenado por la tarde, pues estirar antes de cenar o antes de irme a dormir, ya que considero que después de entrenar, mi músculo está fatigado, está congestionado, le he dado todo el rato un estímulo muy concreto y mis músculos están poco dispuestos a elongarse. Y añadir un esfuerzo extra y encima un estímulo tan diferente, puede que no sea lo mejor. Entonces, simplificando todo ya a modo de conclusión, si queremos ganar flexibilidad, estiramientos estáticos en sesiones apartadas del entrenamiento principal. Antes de entrenar, calentar bien, aumentar la temperatura corporal, movilizar y si queremos añadir estiramientos dinámicos y rebotes. Durante el entrenamiento, nada, y después del entrenamiento, si queréis, podéis hacer estiramientos estáticos, pero controlados y suaves y con cuidado, que ya sabéis que yo no soy partidario de ello y prefiero hacerlo un poco más tarde. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad. Si queréis que hable de algún tema en concreto, dejádmelo por los comentarios. Si tenéis cualquier duda o aportación, también ya sabéis que sin problema. Y bueno, que seguimos a tope, que muy pronto vais a tener novedades, muy pronto va a salir la página web de JustFit y en fin, que pronto se viene una locura. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!